El secretario de comunicaciones de deporte se comprometió ante diputados a buscar compensaciones adicionales para ejidatarios, ¿no? Por toda esta bronca que se les ha explotado en las manos y que no saben qué hacer, no saben si son dedos o si son pelotas. Se sorprendió a los legisladores cuando al ser interrogado sobre la repercusión ecológica del proyecto, señaló, ¡agárrense! Preparaos. Las aves tienen opinión propia y lo han demostrado. Argumentó que las aves llegaron a la zona del actual aeropuerto después de que éste se estableció y decidieron, las aves, que pueden convivir perfectamente con los aviones. Tuvieron una convención, señor. ¿El nivel de discurso de nuestra política? De hecho, ya nada más faltó decir que en época de apareo se ha visto un jet de mexicana con una chichicuilota. Que por eso hay avionetitas. Por eso hay avionetas. ¿Tú crees que las avionetas de dónde salen? No, o sea, y ahora me estoy explicando. Fue un boin con la chichicuilota. ¡Bra, bra, 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 bra! Ahora no entiendes. Y salen las avionetas. Claro. Por eso, como las aves llegaron después de que se instaló el aeropuerto, es evidente suponer que las aves dijeron, oye, vamos a quedarnos por aquí, porque cuando nos toque ir al sur o al norte, desde aquí llegamos más rápido. No, no, vamos a un avión. ¿Para qué volamos hasta Canadá si podemos tomar un avión? ¿Para qué nos cansamos? ¿Para qué nos cansamos? ¿Para qué nos gastamos las alas? Y ahora las aves también ya dijeron que se apoyan el aeropuerto internacional Texcoc o... Dice que las aves deciden y tienen opinión. Hijo de la... Aseguró que los tratados internacionales en la Tierra de Protección de Fauna se van a cumplir... ...y expuso que cuando empezaron a llegar las aves a la zona del actual aeropuerto... ...las autoridades previeron cerrar la terminal por ese problema. Pero se demostró que pueden convivir perfectamente las aves... ...porque así lo decidieron ellas. ¿Sabes qué dijo? Ahora sí que sabes qué dijo el pagano. ¿Qué dijo? Me quedó por mis huevos. ¿Y para cuidarlos? ¡Desde luego! ¿Qué mejor que tener un nido ahí? 23 izquierdas canceladas. Hay nidos. ¡Desde luego! Eso es lo que dijo el aves. No, porque no interfieren. Entonces, ¿qué tenemos? Ah, una llamada con los involucrados en el caso este. A ver, este sí, ¿bueno? ¿Quién será? ¿Bueno? ¿Se cortó? ¿Será alguno de los diputados que estuvieron ayer presentes? Pues así nos dicen que a ver, que nos vuelvan a conectar... ...porque van a hablar uno de los involucrados muy cercanos... ...en este caso, en donde ayer el secretario compareció ante los diputados... ...ante estas, de pronto, barbaridades de que el aeropuerto se llame Vicente Fox. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ah, no son las aves. ¿Estamos hablando de los patos? Son las aves que están llamando para, para dejar clara su postura. Ah, nos dicen que son aves que viven cerca de Texcoco... ...y que no están de acuerdo con el aeropuerto nuevo, ¿verdad? Son las aves que aclaran perfectamente que no son aves acarreadas... ...ajá, y que ellas están muy sorprendidas... ...porque no sabían que el secretario de Comunicaciones y Transportes rebuznara. Hay que reconocer a su opinión. Muy bien, sí. Ahora sí, sí, esos nombres son los gartas. Los gartas, sí. Sí. ¡Wow! ¡Wow! ¿Un gato? No, es que... No, son políglotas. Son políglotas. Hablan varios idiomas. Sí, por si hay algún gato oyendo también, echan ahí su rollo. El gato volador. El gato. Muy bien. Sí, muchas gracias por su opinión. Muy amable. Parece que ya están invitadas también con Ciro hoy en la noche. Gracias. Qué bien. Exacto. Una entrevista especial en el séptimo día. Una entrevista especial también en el séptimo día. ¿Con quién más? Que le mandan un saludo especial al Ave María. ¿Cómo no? Círculo rojo también irán ahí. Y sí, van con Círculo rojo también, ¿verdad? Todas, todas van. ¿Con López Dórigas? ¿Con Alatorre? ¿Con Larry King? ¿Qué sí? ¿Qué van con todos ellos? ¿Y en la mañana con Barry? ¿Con Barry? ¿Qué con Barry no? ¿Qué con Barry no? Es lo que dicen las aves, ¿verdad? Es su opinión. Muchas gracias por llamar, ¿eh? Gracias, señor presidente. Bueno, sí. Bueno, porque están en la zona, ¿verdad? El reino animal tiene su opinión, ¿verdad? Y esto no es nada más de habladas del secretario de comunicaciones, sino que ustedes han oído cómo el reino animal da su postura al respecto de Texcoco y dicen que no. Ojalá que el reino de comunicaciones haya estado pendiente. Que dicen que no, y precisamente por sus huevos, porque tienen miedo de perder a su tía, a sus hijos, a sus nidos, a su futuro, finalmente, ¿no? Por sus huevos dicen que no a Texcoco y están preocupados de la familia que viene en cada uno de los cascarones. ¡Corte!